Te voy a contar una historia, y para quitarle todo apasionamiento, no voy a especificar nombres ni lugares. Solo por favor escuche esta historia y díganme qué piensa. Un periodista revela dos videos en los que se ve al hermano del presidente del país recibiendo dinero en secreto. Un sobre con 400 mil pesos, una bolsa de papel con un millón de pesos. El hermano del presidente comenta los montos, los anota en su libreta porque son entregas periódicas, y le dice al que le está dando el dinero, que es el mismo que está grabando a escondidas, todo esto lo sabe perfectamente bien mi hermano, el presidente, porque es para apoyar su carrera política. El que va al banquillo de los acusados no es el presidente a quien iban dirigidos los sobornos. El que va al banquillo de los acusados no es el hermano del presidente que recibió directamente el dinero. El que va al banquillo de los acusados es el periodista que reveló la noticia. Hasta es la historia. Está mal, ¿no? No es correcto. No es propio de un país democrático de libertades. Ahora déjeme le pongo nombres y apellidos porque eso sucedió hoy en México. Yo revelé los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres y bolsas. Yo los presenté en este programa y hoy tuve que comparecer y responder a un amplio interrogatorio ante los tribunales de la Ciudad de México porque el hermano del presidente López Obrador me demandó. Ocho horas duró la audiencia y para que no hubiera dudas de parte de quién era todo esto. En las 50 preguntas que me hicieron me mandó a preguntar sobre mis ingresos. Si es de cara a cara, no es una intimidación, entonces ¿qué es?